Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Nidia, hoy 12 de agosto estamos celebrando tu cumpleaños Esto es parte de tu esposo Luis, tus nietos Mayte, Juliana, Darwin Y sus hijos Yuri, Carlos y Miguel Disfrútalo mucho al Sol de Mariachi Juvenil Primera Clase Lúdez Moon Pero, yo por ti me muero Dicen que ando muy raro Se despierte de mis sueños clip. ¡Que viva la fiesta! 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 ¡Fuertes aplausos para niños que se escuchan, familia! ¡Y me acompañas con esas palmitas arriba! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Fuertes aplausos para niños que se escuchan, familia! ¡Chap, chap, chap, chap! ¡Fuertes aplausos para niños que se escuchan, familia! ¡Puertes aplausos para niños que se escuchan, familia! ¡Hasta muchas gracias! ¡Jap, chap, 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 chap! Y que si va cumpliendo mucho más, el abrigero tiene que cuidar Que de mi parte, nada a la vida le faltará Y las palmitas Y que las cubra feliz muy feliz, les abusamos en esa reunión Y sus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, la mente cuidaré Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Ese fuerte aplauso para mí, a quien se escucha Nada de paciencia, es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones No ha de ser lleno, ni alcanzar la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones El aplauso muy bonito, sí, señor Le canto a la mujer Que quiero tanto A la mujer, a la mujer, sin condición A mi madre querida, yo le canto La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita, este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las aves y el orgullo del viento Se unieron a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y ese fuerte y bonito, un aplauso para la mamita Que se escucha Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Suena el amor, muchachos Con el alma se halló Para cantarme a mi madre No necesito que se hagan este fallido Venga bailando, bailando, bailando Que es mi padre que le traigo cenata Traigo sentido, devoción en mi corazón Mamita linda, por favor, a la poeta Para que escuche lo que dice mi canción Venga a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su canción por mi corazón es la vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¡Eso! 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 La verita es su amor de perfumar Hace alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía ¡Eso! Y son rojos como el sol Y me agoniza el lejano Por eso no me entres a lo dichosa madre mía ¿Y cómo dice? Dármelos con cariño Y las que olviden, las que olviden Chac, 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 chac Cuento que chanada es tu herida Te lo pido con amor, que eres un grandioso día Nuevamente un aplauso para ustedes, chac, chac. Cuando la gente pregunta ¿A quién le dedico mis tiernas canciones? Yo les contesto que aquella que endulza mi vida Con bellas acciones A la que en buenas o malas Me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre amigas Para la madre amigada Que no cambiaría por mi maricosas Pasora reina, señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora se encuentra presente Fuerte ese aplauso que se escucha Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo Una mujer tan buena que siempre rezaba Para prometernos Repartió sus besos Repartió su llanto De aquellos momentos Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos La recuerdo tan antiva y bella Dueña de mis sueños Olviendo como nadie Toda su ternura Y va repartiendo A esos pedacitos Que Dios me mandara Para su alegría Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Alumbrando un día La bendigo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo La venero Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Nuevamente se va a un Un fuerte aplauso para ella Que se escucha Bueno y antes de seguir con las canciones Alguien que me regale las palabritas A la cumpleaños De pronto alguno de los hijos El esposo El hijo El esposo El hijo 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 Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.